Mi mundo se oscureció y poco a poco tu amor se desvaneció Lo que sentías con el tiempo se murió y tu partida solo y ciego me dejó Se huele a luz, mi mundo se oscureció y poco a poco tu amor se desvaneció Lo que sentías con el tiempo se murió y tu partida solo y ciego me dejó Alalala lo se fue y me dejó y veces la llamé y no me contestó Yo sufriendo y ella grabando